Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre acá nos cogió la noche la primera mesa de opinión donde trabajamos diferentes temas de lo que tiene que ver con toda la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, muchas noticias nacionales, internacionales y aunque ustedes no lo crean pues hoy parece que o parece no, seguramente yo llamé a Julián y después llamé a José Fernando y les dije todos y amarillo en la mesa el día de hoy y fue así tal cual, o sea ni porque hubiésemos cuadrado desde el día de ayer todos así de color amarillito para recibir el día de hoy que comenzó diría yo que bastante extraño, primero mucha lluvia, después ya un sol un poquito más fuerte y aquí vamos como siempre preparados con toda la información para todos nuestros televidentes que hasta ahora ya se están conectando a través de nuestro Facebook Live, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en todos los medios de comunicación para que ustedes no se pierdan toda la información que tenemos para el departamento de Antioquia, saludar a nuestros compañeros, Julián, Julián, ¿usted cómo está el día de hoy? Muy bien, Lili, ¿usted? Muy bien y José Fernando. Lili, ¿cómo está usted y Juli y los televidentes? Bueno, yo creo que todos estamos por acá muy bien y como siempre muy preparados para entregarles a todos ustedes la mejor información el día de hoy y yo sí quisiera comenzar este programa primero hablando de la situación que mencionaba hoy el presidente de la República sobre el tema de los diálogos de paz con el ELN y él mencionaba temas bastantes interesantes, entre ellos que es imposible empezar o hacer un diálogo de paz con un grupo el cual no ha dejado de secuestrar, no ha dejado de matar y esto fue lo que nos dijo. Antes de hablar de garantes o no garantes, a mí lo que me parece importante es hablar sobre las premisas de un acuerdo o de un diálogo. Yo tengo toda la voluntad de poder establecer diálogo con el ELN, pero ustedes lo han escuchado. Yo espero que la base de la construcción de un diálogo sea primero la liberación de todos los secuestrados y segundo que se le ponga fin a las actividades criminales. Si nosotros aceptamos un diálogo mientras se están cometiendo secuestros, asesinatos, voladuras, extorsiones, estamos legitimando la violencia como un medio de acceso al gobierno, como un medio de presión al gobierno y yo tengo que ser absolutamente riguroso en el cumplimiento de la constitución y la ley. Bueno, ahí escuché a nosotros al presidente de la república, él asegura que sin duda tiene toda la voluntad de iniciar un diálogo de paz con el ELN, pero mientras sigan cometiendo estos actos violentos en todo el país, él menciona y lo dice, va a ser imposible. Y frente a ese tema también habló sobre la situación de Venezuela y él asegura que el gobierno venezolano no puede ser garante de un proceso con el ELN y eso fue lo que dijo. Yo quiero ser claro en esto, un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y adicionalmente allá lo que hay es una dictadura, una dictadura además que ha sido cómplice de muchas actividades criminales. Eso no lo estoy diciendo ahora por primera vez, lo he dicho, ustedes lo han escuchado durante cuánto tiempo, desde cuando yo estaba en el Senado de la República. Entonces uno tiene que ser coherente y congruente. Yo no puedo ver como garante a quien ha sido un protector de grupos armados ilegales en su territorio. Bueno, ya escuchaban ustedes a Iván Duque, él dice un protector de grupos armados precisamente en este país de Venezuela, es que se está refiriendo el presidente de la República. No sé si los compañeros tengan algo para opinar frente al tema, ¿qué les parecen estas declaraciones del presidente? Pues a mí sí me queda realmente un vacío muy grande frente a estas declaraciones que da el presidente Iván Duque. ¿Por qué? Porque todos recordamos que una de las promesas que él había hecho era estudiar 30 días de sus primeros días como presidente toda la situación del ELN, pero hasta ahora él no dice nada que sea nuevo o algo que todos desconozcamos. Me parece que falta más investigación, me parece que ahorita él ha hecho varios viajes, ha tenido varias reuniones con personas importantes, pero frente a lo del ELN yo creo que no hay nada claro, José, ¿usted qué piensa? Julián, yo por el contrario considero que lo que está poniendo es unas reglas de juego claras con miras a un diálogo que por el momento no se ha visto tan evidente, donde se vean actos evidentes de la contraparte para que se realice. Y que no se presente algo similar a lo que pasó en los diálogos con las FARC, que fue un diálogo en medio de muchas tensiones y muchos conflictos. Yo creo que estas declaraciones del presidente de la República también tienen que ver con esos actos violentos que se han presentado en los últimos días, recuerden lo que ha pasado en el departamento de Antioquia con el tema de los ingenieros de la Continental Gold, y la cantidad de hechos violentos que se han registrado, unos dicen que son del ELN, otros dicen que disidencias de las FARC, otros dicen que clan del Golfo, entonces yo creo, y estoy con José, en que es poner las reglas muy claras y decirle a este grupo que si no realmente tiene esa disposición para estar en paz, pues el gobierno tampoco se va a jugar el nombre y la reputación para que pase seguramente lo que pasó con el expresidente Santos con el proceso de paz con las FARC. Yo sin duda digo que el ELN tiene que ponerse serio y también acuérdense que yo les contaba, el alcalde de Medellín mencionaba lo mismo, ellos tienen que mostrar esa misma voluntad. Si el gobierno tiene voluntad, pues este grupo armado también la tiene que mostrar, y si sigue cometiendo estos actos terroristas va a ser muy difícil que se entre a negociar con este grupo. José, ¿quiere decir algo? Sí, que de todas maneras unos diálogos, si se hacen o se adelantan, es para cesar una situación de conflicto, pero esto no quiere decir que se deba arreciar el conflicto para presionar estos diálogos. Por el contrario, deberían de parte y parte tratar de suavizar las condiciones o de facilitarlas para que este se dé, y me parece que en el pronunciamiento del presidente Duque da a entender eso. Digamos que claramente ahorita apenas va a empezar un proceso con el ELN, eso ya está sobre la mesa, pero también me parece importante que el presidente vaya mirando qué va a hacer con el Clan del Golfo, porque sabemos que ahorita lo que mencionaba Lili, el ataque que ocurrió en Yarumal, el ELN dijo, ellos no fueron, nosotros lamentamos la muerte de esos geólogos, pero entonces ya todo lo que está ocurriendo al parecer es el Clan del Golfo, ¿qué está pasando con ellos? Digamos, ¿quién tiene la vista puesta sobre este grupo delincuencial? ¿Y qué está pensando el actual gobierno para poder mitigar el impacto que está generando en todo el departamento de Antioquia? Y además pues en Colombia. Muy bien, yo no sé si de pronto usted tenga esa información, ahorita lo estábamos escuchando, el alcalde de Medellín también se estaba refiriendo esta mañana a Alia Stone, el tema de someterse a la justicia y demás, pues yo creo que cuando se inició el proceso con las FARC, de pronto muchas personas estaban de acuerdo porque ¿quién no quiere la paz? Pero eso abrió la puerta a que todos los grupos delincuenciales quieran entrar en un tipo de negociación y entrar en esa negociación, pues entonces van a empezar a fortalecerse unos y cuando eso se fortalece, entonces ya quieren entrar en ese proceso y así no lo vamos a pasar. Diría yo que esto no tendría final si continuamos en esta misma situación. Y saludemos a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros a través de nuestras redes, por aquí tenemos a Enrique Alberto Moreno que nos saluda, Dair Uribe Uribe, Joani Henao Herrera dice saludos desde Armenia, Darío Cuartas también nos saluda, Angélica Sánchez, Angélica Sánchez nos dice, ¿Y qué más va a estudiar cuando ellos no demuestran ninguna voluntad? Andrés Campos, Gio Penagos también se conecta con nosotros, pues habrá que esperar realmente qué pasa con esta situación del ELN, yo considero que si no muestran voluntad pues no debería iniciarse ningún diálogo para evitar precisamente que se presente este tipo de situaciones. José Fernando, ¿Usted qué tiene para contarnos el día de hoy? Le cuento que hoy es el Día Internacional del Turismo, motivo por el cual se han conocido algunas cifras de parte del gobierno nacional, al cierre del año de lo que se espera le deje esta actividad al país, seis mil millones de dólares sería lo que le dejarían los visitantes internacionales, sí señora, y se espera que al finalizar el año lleguen a nuestro país cuatro millones de viajeros extranjeros. Yo diría que positivo, ¿no? Las cifras son bastante alentadoras. Sí, 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 es positivo, es positivo, serían cuatro millones de personas, principalmente Europa, Estados Unidos y los países vecinos. José, ya que estamos hablando de turismo, ¿usted qué país quisiera conocer o qué lugar? ¿Qué lugar quisiera conocer? Canadá. Canadá y Julián. Pues yo siempre he querido conocer el continente europeo, no sé, Venecia, conocer un Grecia, Irlanda, no sé, algo por allá en Europa bien interesante. Bueno, sin duda hay muchos lugares para conocer en todo el mundo y es una pregunta también para nuestros televidentes, ¿qué quisieran conocer, ya sea por fuera del país o dentro del país? ¿Y usted qué sitio quisiera conocer, Lili? Pues la verdad, siempre me he soñado con conocer como París. París. No sé si será por todo lo que nos ha mostrado. Está muy romántico usted. Sí, no, no, tampoco. Pero sí, no sé, me parece un lugar bonito. Claro que seguramente por allá iré algún día, esperemos que sí se logre cumplir como esos sueños que cada uno de nosotros tiene. ¿Y en el país? Y en el país. Ay, José, yo quisiera conocer tantas cosas en el país que no conozco y soy defensora de conocer primero nuestro territorio y después viajar hacia el exterior. Caño Cristal no lo conozco. Claro que me han dicho que está exageradamente costoso ir a este lugar, pero yo creo que si pagamos un pletal para irnos por fuera, ¿por qué también no dejar esos recursos acá? También quisiera conocer Nacho Lado mucho de Montpost. Me parece, y estuve viendo unas fotos, me parece divino. Tampoco lo conozco. ¿Qué más quisiera? Me sueño con ir al Amazonas, ir a la Guajira. Yo creo que ayer lo estábamos hablando. Me parece un destino muy especial y muy bonito. Fuera de eso, porque soy como de esos ambientes así guerreros, de selva, de ver todas nuestras especies naturales. Y ahí les dejo la pregunta. ¿Qué quieren conocer? Julián, ¿qué quieren conocer del territorio? A mí me gustaría conocer el Chocó. El Chocó de Chocó es muy bonito. Me parece un territorio con mucha riqueza, tanto cultural como gastronómica. Me parece interesante. Interesante. No me están preguntando a mí, pero yo les cuento. A mí me gustaría conocer el Cañón del Chicamocha. Sí, también. Bastante bonito. Bueno, ya saben nuestros televidentes que pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Y saludemos nuevamente. Por aquí tenemos a Clao Osorio. Dice, hola. Elkin Ramiro Mesa también nos saluda. Cristian Leonardo González. Marta Cecilia Múnera Rodríguez. Cristian Leonardo González dice, el clan del Golfo afecta al Caribe y Antioquia. Ojo con este grupo. El gobierno se hace. El de la oreja sorda. No sé. Yo creo que algo tendremos que hacer con este grupo que cada vez toma más fuerza. Yo creo que toma más fuerza. Y alguien, no sé si fue acá dentro de la mesa, lo escuchaba, que lo que es clan del Golfo y el ELN están como tratando de fortalecerse en el territorio y de ser cada vez más grande. Porque antes se mencionaba que era un grupo muy pequeño y ahorita tiene y ha generado bastante problemas de orden público en el territorio. No sabe uno si es que se están aprovechando de las disidencias de las FARC. O sea, han llegado a fortalecer esos grupos delincuenciales. Lili Bea, Clara Inés Morales dice que quisiera conocer Holanda y que conoció el Cabo de la Vela. Sencillamente hermoso. No, es que yo creo que si fuera por uno se la pasaba de paseo en paseo. Mejor dicho, empacando una maleta, regresa y vuelve y empaca la otra para irse. Que fueran dos meses de trabajo al año y diez meses de descanso. Mejor dicho, nos cogió la noche por todo el mundo. Sí, una muy buena idea. Bueno, Julio, no sé qué tiene para contarnos. Pues hablando de noticias mundiales o más bien de temas mundiales, pues hoy está cumpliendo años Google. Veinte años está cumpliendo esta compañía que tanto nos ha dejado a todos como, digamos, buscador importante. Dicen ellos mismos que el 63% de la población alrededor del mundo utiliza esta plataforma para buscar cualquier información que necesite. Yo no sé si ustedes se acuerdan al principio cuando todos estamos empezando a usar el Internet y pues prácticamente buscábamos cualquier pregunta que se nos ocurriera. ¿Y todavía? Cualquier solución la buscábamos por ahí. ¿Y todavía? Todavía. ¿Usted qué recuerda, Lili, de Google? ¿De Google? No, yo recuerdo, yo creo que es que cuando inició Google fue como abrir esas puertas y evitar, por ejemplo, a mí, la verdad, me aburren un poquito las bibliotecas porque me parecen aburridas en lo personal, aunque hay mucha gente que le gusta ir a las bibliotecas y el hecho de poder navegar en Internet. Y fuera de eso, ¿sabes qué también me parece muy chévere que hace Google? Es que cada que hay como una fecha especial, transforma su logo, lo personaliza, y eso hace como que se vuelve un poco interactivo. Incluso a veces hasta esos logos puede uno como jugar en ellos, no sé, me parece como interesante. Y ahí estamos viendo muy bonitas las imágenes. Pues sí, mire, son dos décadas de mucho aprendizaje, de mucha información. Incluso, pues, este proyecto nació en un garaje en California, para quienes no sabían, y ahorita, pues, es una multinacional impresionantemente grande que está por todos los territorios del mundo. Y, pues, agradecerle mucho a Google por toda la información que podemos encontrar allí y, pues, a todas las personas, me imagino, que también tienen alguna vez o han tenido alguna vez acceso a esta plataforma. Allí, en la plataforma que ellos tienen, pues, hay un video especial de sus 20 años y también hay información relacionada de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Lili y Julián saben de dónde viene el término Google? Google. No. Es un término matemático de sus fundadores y que quería decir 10 a la 100. Y su tracería Google. Y hay como un juego de palabras y es Google. Interesante. Vea usted. Yo diría que esas iniciativas y todos esos desarrollos tecnológicos muchas veces le dejan a uno, por ejemplo, esto nos mencionaba que un garaje es lo mismo que pasó con Facebook, que uno diría, o sea, cómo hacen para crear todas estas plataformas de ideas que de pronto salen, no sé, de un trabajo de grado, que nos sentamos y miramos, de una reunión de amigos. Entonces, yo creo que eso también es un llamado de atención para las personas que creen que no se pueden emprender, que no se puede tener un negocio. Mire que sí. ¿Puede que se quiere decir? No, Lili. A ver, ya no quiere decir. Bueno, les cuento que nos vamos a ir a un corte de comerciales y cuando regresemos pues les vamos a contar cuál, yo diría que como novelón lo podría titular lo que ha venido pasando con Hidroituango, el tema del polígrafo, las preguntas, pues resulta que el alcalde de la ciudad de Medellín ya está nuevamente en la ciudad. Recuerden que el día de ayer estaba en Bogotá y hoy dio algunas declaraciones que se las vamos a mostrar en contados segundos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. El centro turístico Zopetrán, paraíso donde se reúnen las condiciones para disfrutar del contacto con la naturaleza, los fantásticos planes de diversión, relajación en la piscina más grande del occidente. Ya estamos acá nuevamente de regreso con todos ustedes, por aquí nos dice Ingrid Villa, felicitaciones por el programa excelente, no sé cómo se pronunciará, si será Adilea Zapata, felicitaciones por el programa, muy interesantes los temas que tratan, nosotros siempre tratamos de prepararnos muy bien para todos nuestros televidentes, Alejandro Gambi Anaya dice recomiendo Curazao, muy hermoso, ¿alguno conoce Curazao? Sí señora, recuerdo que hace poco, hace un mes estuve en Curazao. ¿Y cómo le pareció? Hermosísimo, las playas, el servicio de hotelería, la vocación de turismo que tienen. A mí sabe que me pareció, no lo conozco, pero me pareció muy bonita las fotos que usted me mostró, como de esas casas, ¿cómo se le pueden decir? Que era como una vía, unas casas así súper bonitas, pero eso es solo una zona muy pequeña, me había dicho usted cierto. No, 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 por el contrario, es distinto, por ejemplo, a nuestras islas turísticas, porque allá tienen casa muchos de los, al parecer como que mucho holandés, entonces uno ve como muchas villas, es más, hay algo simpático, se ve que hay algunas, como los holandeses son tan altos, hay algunas cosas que son para personas en realidad de una media más alta a la nuestra, pero en realidad la isla es muy bonita, las playas, el servicio de hotelería, le trabajan mucho al tema de eventos musicales y demás, es un destino muy, muy, muy atractivo. O sea, que usted también lo recomienda. Sí, lo recomiendo. Bueno, y ahorita usted que me estaba mencionando el chocó, yo le puedo recomendar capurganá. Muy bueno. Muy bonito, económico, usted se va con poquita plata, no hay necesidad de irse, como uno dice, por ahí con los millones, no. Usted consigue todo súper barato, económico, bonito, y es esa mezcla entre el mar y lo rural, las montañas, el campo, la siembra de arroz. ¿Y qué tal el clima, la comida? El clima y la comida, espectacular. ¿Y la gente qué tal? La gente también muy bonita. Qué bueno, entonces. O sea, ese, para que se va. En vacaciones, si se va, me lleva, listo. Listo, ahí nos vamos. Por aquí también sigamos saludando a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora, recuerden que nos pueden seguir escribiendo a través de nuestro Facebook, vamos a poner nuestro número de teléfono por si alguno quiere comunicarse con nosotros. Y antes de que se me olvide, voy a aprovechar para invitarlos. El día de mañana va a estar toda la mesa de Nos Cogió la Noche en nuestra emisión central a las 5 de la tarde desde el Centro Comercial San Diego. Y Lina Moreno también va a estar a mediodía con todos nuestros periodistas estar allá para que se vayan para el Centro Comercial San Diego y conozcan a toda la mesa. Y el noticiero también va a estar. 6 y 45 a 7, más o menos, ¿cierto? 6 y 40 a 7. 6 y 40 a 7. Entonces, ya saben, para que estén súper bien informados. Y les tengo que seguir contando sobre Hidroituango porque esto parece de no acabar. Vea, resulta que ayer el alcalde de Medellín, ustedes, yo les presentaba en el programa de nuestra emisión central, unas preguntas que no fueron unas preguntas que yo me inventé, no. Eso no lo envía la concejal Luz María Múnera. Ella menciona que esas fueron las preguntas que se le realizaron a cada uno de los funcionarios, de los 18 funcionarios que se sometieron al polígrafo para conocer una situación sobre lo que se estaba hablando, que se estaba filtrando información y demás. Resulta que yo no sabía y lo desconocía en el Consejo de Medellín. Un día en un debate se presentó un documento, al parecer ese documento tenía en una transparencia algo que decía confidencial y desde ahí empezó todo. ¿Quién fue el que filtró esa información confidencial? Pues el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, menciona que el hecho de que sea confidencial no quiere decir nada, no quiere decir que sea nada malo y esto fue lo que dijo frente a esta situación. En días pasados se realizaron unos debates en el Consejo de Medellín, un consejo con el cual yo tengo buena relación y un consejo al cual respeto, porque vengo de allá y quiero que los debates se sigan dando y que se den con todas las garantías. En una de las exposiciones se proyecta en la pantalla un debate público, una información de EPM que es información relevante, pero que además lo que se publica se ve como la marca está clara dentro de ese documento, que es un documento confidencial. Y un documento confidencial no significa que sea porque es algo malo, sino porque es información relevante y estratégica en términos económicos para la empresa, como lo puede tener cualquier empresa del país, pública o privada. Y cuando hay una confidencialidad, pues quienes pertenecen a una empresa y más si es una empresa 100% pública, pues debería respetar a esa empresa y debería respetar la confiabilidad. Bueno, ahí tenían ustedes las declaraciones del alcalde de Medellín y él mencionaba que eso no tenía nada que ver con el proyecto de la hidroeléctrica y Tuango, sino que eran como negocios que pueden comprometer el futuro de EPM y que cuando se habla de confidencial, pues los empleados deben de saber que deben guardar como esa lealtad como tal a la empresa. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere opinar frente al tema. José Fernando. ¿Sabes, Lili? Ayer, por lo menos en el debate, en lo que alcancé a ver del gerente de empresas públicas, el trato de diferenciar mucho y de aclarar mucho que por un lado está el proyecto como tal y la viabilidad del proyecto y por el otro lado está la fortaleza de la compañía. O sea, quiso dejar en claro que la compañía sigue siendo una compañía fuerte, robusta, con una caja amplia. No, y seguramente. No, y es real, y es real, porque tiende también en medio de la coyuntura y la situación a pensarse que la situación que está viviendo el proyecto que en alguna medida tiene incierto su futuro, es la misma situación que está viviendo la compañía de servicios públicos y no es real. Pero ¿sabe qué? Yo sí tengo que decir algo frente al tema de confidencial, algún tipo de documentos y tal vez yo lo discutí acá en la mesa y sí, yo creo que con lo que menciona el alcalde, pues también tiene razón. Hay algunos negocios que no quieren decir que sean malos, pero que deben de tener algún grado de confidencialidad. Más, por ejemplo, cuando se está realizando un tema de venta de activos, que entonces, digamos, no sé, cualquier empresa me ofreció, estoy aquí especulando dos pesos, pero la otra me ofreció tres, pero entonces todo eso realmente sí diría yo que en ese sentido tendría razón el alcalde de la ciudad de Medellín. Y resulta que frente a las preguntas, pues esto no paró ahí y esto fue lo que dijo sobre ese cuestionario que nosotros mostramos el día de ayer acá en nuestra emisión central. La misma empresa y la persona que hizo dichas entrevistas certificó ya por escrito ilegalmente que esas preguntas nunca se hicieron. Y las preguntas que han sido reveladas entre ayer y hoy son falsas. Y yo quiero decirles que entre todos tenemos que ayudar a que se encuentre justamente la verdad. y esa información ya ha sido verificada por EPM, donde ellos mismos a través de comunicados han dicho que esas no eran las preguntas. Entonces, ¿con qué sentido y con qué objeto algunas personas revelan justamente una información que es falsa y que no corresponde a la realidad? Bueno, hay escuchada nuevamente al alcalde con el tema de las preguntas. Él insiste que esas preguntas son falsas y que él no entiende realmente qué es lo que hay como con qué intención se están realizando este tipo de especulaciones frente al tema. Nosotros mostramos todas las versiones. Cada uno de ustedes decide en qué creer. Sin duda, ayer lo hablábamos aquí en nuestra emisión central. Alguien está mintiendo. ¿Quién es? Nosotros no sabemos. Eso lo tendrán que definir. Entre ellos, seguramente después de todo este escándalo, alguno tendrá que salir a decir qué pena, me equivoqué, eso no era así, me llegó una información errónea o probablemente también qué puede pasar es que, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, que el alcalde está diciendo que eso es falso, seguramente el gobernador de Antioquia en caso tal de que sea real lo que él ha mencionado pues mostrará sus pruebas y nosotros estaremos acá muy atentos a todo lo que pase. Julián, ¿tiene algo para mencionar? Sí, Lili, pues precisamente con todo esto que está pasando yo me quise ir para la calle y cogerle el pulso a la gente para saber qué piensan de la gestión que han tenido los diferentes mandatarios entre ellos, pues obviamente el gobernador de Antioquia el alcalde de Medellín y el presidente Iván Duque hasta ahora lo que ha hecho en su gobierno y escuchemos qué es lo que nos dijo la gente sobre el gobernador de Antioquia. Me ha gustado mucho la gestión de él me parece que Luis Pérez se ha pensado en grande me gustó mucho el proyecto del tren de cercanías que saldía desde Cali lástima, desafortunadamente que ese inconveniente de Hidroituango pues haya parado en seco la gestión del doctor Luis Pérez Gutiérrez y Antioquia y para Colombia eso de Hidroituango pues un acontecimiento luctuoso parece ser presuntamente porque no tengo los elementos que eso fue por bajar los costos que construyó en Osoya con materiales de muy mala calidad. parece que está en una lucha con las empresas públicas respecto a Hidroituango me parece que es justa y que eso fue una barrabasada lo que hicieron en Hidroituango por... es decir quieren hacer eso a la carrera y salieron con nada. Me ha parecido interesante también en el tema que ha invertido sobre educación y infraestructura sobre el ferrocarril entonces es poco pues lo que conozco del gobernador pero me parece pues interesante también la gestión que se está haciendo actualmente. El gobernador pues aunque fue anteriormente muy malo como alcalde ahorita está como bueno. Bueno pues ahí vemos que la gente todavía tiene muchas dudas de lo que ha pasado con EPM e Hidroituango igualmente nosotros también y pues eso fue lo que opinaron en las calles de Medellín y ahorita veamos qué es lo que opinan del alcalde Federico Gutiérrez sobre su gestión. Yo esperaba más de él también pero de todas maneras me parece un hombre decente que es lo más importante. Esta cosa de EPM se le complicó demasiado y ahora con ese enfrentamiento que tiene el gobernador con él eso le está restando imagen a los dos. De pico. Pues la verdad según lo que se ven en las redes sociales bien está como persiguiendo la delincuencia y todo pero de todas maneras aquí siguen habiendo sectores en la ciudad de Medellín que son muy malos uno no puede ir como tranquilo roban mucho entonces hay mucho mucho camino. Muy buena sí excelente ¿Por qué? Porque he estado mucho sobre el incito de eso de drogas mire la ciudad ya está más bonita todos los jardines que ha puesto bueno muchas cosas pues para mí el y Fajardo son los mejores alcaldes que ha tenido Medellín. Pues ante ambos mandatarios encontramos opiniones muy divididas pero pues al parecer les ha gustado la gestión de ellos y esperemos saber qué es lo que opinan del presidente Iván Duque que aunque no lleva mucho rato en su gobierno pues ahorita ha hecho pronunciamientos importantes y veamos qué es lo que opinaron los ciudadanos de Medellín. Me parece que va bien o sea está empezando hay que darle un plazo para ver para dónde sigue esto pero al menos ha tenido unas posiciones que han sido centradas no se ha radicalizado a ninguna parte a ningún lado. No me pareció buena la posición en la asamblea de la ONU nosotros nos tenemos que marcar de los gringos no pelear con ellos pero que los gringos no nos marquen nuestra agenda a los colombianos y me parece muy radical la posición frente a Venezuela es una actitud política más es una actitud eminentemente política porque de todas maneras ese problema de Venezuela lo tenemos acá pues es una hermana república. No, no le tengo fe no creo mucho en él porque es que realmente el presidente es Álvaro Uribe eso lo sabemos todos los colombianos que el presidente es Álvaro Uribe no Iván Duque ¿Cómo lo ve ahorita? Regular me parece que fue un desfase lo que hizo en la ONU hablando de que aceptaban o que querían o los nombramientos que ha hecho por ejemplo Pacho Santos o la barrabasada que sale diciendo que hagan una una intervención militar en Venezuela esa no es la forma yo pienso que hay otras otras maneras de buscar una solución a la situación que estamos viviendo con Venezuela La verdad yo no sé porque como se está poniendo al país en cuestión de económica horrible todo está muy caro los impuestos están muy caros los servicios están muy costosos todo está maluco la universidad la universidad está súper mal yo soy estudiante de la universidad de Antioquia no tengo clase hace 20 días bueno ahí veían ustedes sin duda la opinión de lo que opinan las personas y los ciudadanos como ustedes el que nos está viendo en este momento a través de su televisor o el que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales es la opinión de los televidentes y recuerden que nosotros estamos acá precisamente para transmitir todos esos mensajes antes del corte en el caso de Duque Duque lleva 51 días poco tiempo para evaluarlo pero por lo que uno ve que le dijeron los televidentes a Julián marcan en su calificación o determinan cuál es la el agrado o desagrado que se tiene con su gobierno el ministro de Hacienda sus declaraciones en la ONU y cómo se está afrontando el tema de Venezuela cada vez increíble José en estos días veía una una de esas encuestas que realiza un canal nacional ellos mencionaban antes como estaba de abajo el tema de Venezuela y cada vez ha tomado mucha más importancia ha subido en su posición la preocupación que tienen todas las personas por la situación que están viviendo los venezolanos en nuestro país y fuera de eso porque aquí lo hemos mencionado no somos un país rico y es difícil tener a toda la población satisfecha en temas por ejemplo de salud educación alimentación nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con mucha más información estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche el centro turístico Zopedrán invita a nuestros visitantes al descanso y tranquilidad en una combinación entre lo autóctono y lo natural plan romático planes empresariales día de sol alojamiento familiar alojamiento básico bueno estamos acá nuevamente regreso con todos ustedes como siempre con toda la información y les cuento que hoy estaba por acá un cantante muy famoso ustedes ¿quién creen que es ese cantante famoso? todavía no me vayan a contestar y preguntémosle a los televidentes ¿quiénes creen que es ese cantante antioqueño que nos representa a nivel mundial? ¿cuál es el cantante antioqueño que más nos representa a nivel mundial? ¿cuál cree? pues no diría que las nuevas generaciones dirán que Maluma o algo así J Balvin pero la generación mía obviamente va a decir que Juanes ¿y usted qué opina también comparto la opinión de José yo digo que pues Juanes siempre nos representó desde hacía muchísimo tiempo cuando empezó a generarse un movimiento importante en la industria de la música colombiana pero ahorita pues se encabezan la lista J Balvin que ha logrado trascender internacionalmente y seguramente también Maluma y sabe la generación de Nacho por el contrario pensará que es Fausto usted está aquí hablando de generaciones totalmente diferentes está revelando nuestras edades por lo que estoy viendo pero les vamos a mostrar quién fue ese cantante que está en la ciudad de Medellín y que se reunió hoy con el alcalde para hablar de esa estrategia precisamente para todos los jóvenes y para eso tenemos a Miguel Ángel me dicen en este momento que todavía no podemos hacer contacto con él bueno me dicen que ahorita sí podemos hacer contacto con Miguel Ángel quien se encuentra con el alcalde de Medellín y José Fernando acertó con Juanes Miguel Ángel bienvenido a la mesa de nos cogió la noche y cuéntenos un poco más de esta información Liliana compañeros televidentes muy buenas tardes los saludos desde el centro de desarrollo cultural aquí en Moravia donde a esta hora se presencia el cantante colombiano Juanes quien apoya la estrategia jóvenes R que tiene la alcaldía de Medellín miremos las declaraciones que hizo el cantante colombiano es esencial digamos que este tipo de actividades y programas que se estén dando en la ciudad específicamente con jóvenes en vulnerabilidad que la ciudad tiene bastantes entonces creo que este tipo de acciones son fundamentales empezar por aprender a perdonarnos porque todos cometemos errores en su paso por Medellín Juanes habló de lo que representa venir a la capital antioqueña y lo que es el trabajo que él tiene por los jóvenes mira mi experiencia personal con el arte y con la cultura ha sido transformador y de que manera yo crecí en el centro de Medellín en los ochentas en una época muy difícil de la ciudad y encontré a través de la música una manera de sanarme de curarme de escapar también de esa difícil realidad y sobre todo expresarme de sentirme parte de algo de identificarme con lo que hacía entonces yo creo que el arte es transformador Liliana compañeros televidentes esta es la información que tenemos desde el centro de desarrollo cultural Moravia con la estrategia de la alcaldía de Medellín jóvenes R sigan ustedes con más informaciones nos cogió la noche Meridiano Miguel Ángel muchísimas gracias por ese informe que nos presenta a esta hora del día y sin duda yo creo que muchas personas todavía ven a Juanes como ese ejemplo al seguir una persona que salió adelante y lo escuchaban ustedes y resulta que yo no sé si muchas de las personas que están acá son de su generación o realmente si lo pensaban vea Adilea Zapata dice Juanes Ian Acar Restrepo dice buenas tardes por aquí dice Alba López que bonito Medellín lástima tan atropellado por todos lados o que será de los lejos o será que de lejos se aprecia mejor también tenemos por aquí nos dicen Juanes por aquí mencionan habla de Juanes pero aquí Nati Muñoz dice Fajardo lo peor me imagino que hace referencia a lo que estábamos comentando hace algunos minutos sin duda yo creo que si algo ha hecho esta administración municipal tiene que ver con toda esa activación para incluir a los más pequeños incluir a los jóvenes en temas de ciudad y de participación José que tiene para contar Lili le cuento que desde hoy está en funcionamiento la moneda de Jamer Rodríguez se llama toque sí criptomoneda exactamente la criptomoneda de Jamer Rodríguez se llama toque JR10 o sea J de Jamer Rodríguez 10 que normalmente el número que él llevaba en el Real Madrid en la selección Colombia en el Valle de Múnich se lo quitaron pero esa es la criptomoneda empezó a circular desde las 5 de la mañana pues hay eso qué pena aquí mi ignorancia cómo funciona eso se va a poder comprar a través de las diferentes aplicaciones en los teléfonos celulares y tocará mirar porque yo soy uno de los escépticos frente al tema de las criptomonedas de hecho este año no les ha ido bien a la gran mayoría de ellas tocará mirar porque dicen que por ejemplo se van a subastar algunas de las prendas que ha lucido el armador de la selección Colombia para empezarlas a alcanzar pero no hay por ejemplo la moneda física no eso no no señora pero igual yo creo que le hubiese funcionado mejor el negocio a james si ha sido una moneda como simbólica hay mucha gente que lo sigue en redes sociales en estos días estaba mirando sus redes sociales especialmente instagram y es un éxito total yo diría que eso de las criptomonedas yo estoy con eso como que no funciona eso como que en estos días por lo menos el bitcoin que es la más conocida arrancó con un impulso grandísimo el año anterior este año en realidad ha perdido valor y existen algunas personas que dicen se hicieron ricas con las criptomonedas que han perdido parte de esa fortuna en lo que ha ocurrido en el 2018 mejor dicho invertir en dos meses y dejar de invertir porque después nos quedamos digamos yo no soy conocedor del tema pero sí he conocido personas que han hecho parte de este tema de las criptomonedas y dicen que realmente quienes les va bien es que tienen mucha plata para invertir así que no ven tanta la pérdida que se genera cuando va aumentando pues como el tema de los ingresos y los egresos no sé yo por el contrario pienso que es los que invierten al principio y como que les suena la flauta con la inversión en la criptomoneda recordemos que en Venezuela hay una el petro pero en su gran mayoría no les ha ido bien este año las criptomonedas bueno nos vamos a ir a un corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tener mucha más información para todos nuestros televideos estos son los recomendados de nos cogió la noche el centro turístico Zopetrán tiene habitaciones de lujo para 8 personas aire acondicionado televisión internacional wifi balcón baño privado minibar habitaciones para parejas con baño privado cama extra doble minibar y jacuzzi y acá nuevamente regreso con todos ustedes y ya está nuestro invitado que venía un poquito tarde pero yo creo que está justificado Luis Guillermo Patiño secretario de educación de la ciudad de Medellín bienvenido a la mesa de nos cogió la noche buenas tardes muchísimas gracias por la invitación unas disculpas a toda la mesa a los televidentes estábamos en el festival buen comienzo que inició hoy con mucha fuerza en los pabellones del palacio de exposiciones pero bueno estamos acá muchas gracias por la invitación bueno pero lo bueno fue que usted se vino como dicen por ahí con la camisa puesta y eso quiere decir que estamos trabajando por todos esos niños y por todos esos jóvenes de la ciudad de Medellín hablemos un poquito buen comienzo ahorita hablamos de otros temas buen comienzo es un programa muy bonito es un programa de ciudad yo creo que todos debemos continuar defendiéndolo protegiéndolo cuidando porque es un programa estrella porque es un programa estrella para la ciudad de Medellín es uno de los mejores en América Latina así fue determinado por la UNESCO y tiene un propósito fundamental y es brindarle las mejores condiciones para que todos nuestros niños entre 0 y 5 años en esa primera infancia tengan una educación integral buen comienzo es mucho más que guarderías como nos decían a nosotros cuando estábamos estudiando buen comienzo tiene todas unas estrategias para desarrollar competencias pedagógicas para hacerle un seguimiento en cuanto a la salud del niño la alimentación adecuada entonces es clave para que los niños y las niñas de la ciudad de Medellín desde esos primeros años puedan desarrollar todas sus capacidades y todos sus talentos tenemos una en este momento una cobertura histórica en buen comienzo 80 mil niños entre 0 y 5 años están en el programa 12 mil madres gestantes y lactantes que también hacen parte de toda esta estrategia de primera infancia y pues lo que queremos es que en todos nuestros barrios entiendan que la mejor forma de brindarles una educación a nuestros niños no es dejándolos porque sean muy pequeños en las casas cuidándolos nosotros mismos o los tíos o los familiares o los amigos sino que puedan ir a ese jardín de buen comienzo secretario a mí personalmente me parece que el festival buen comienzo es una actividad muy especial pero principalmente porque tuve la oportunidad de ir el año pasado con mi sobrinita de 5 años y pues me parecía muy interesante el tema de que buen comienzo sea capaz de reunir a los niños de toda la ciudad de todos los estratos y que converjan ahí en un solo digamos fin el conocimiento que logren estar con sus familias que logren compartir un buen rato este año cuáles son esas actividades especiales porque mundos de colores especialmente si precisamente ese lema de mundos de colores tiene que ver con una visión que tenemos de país Colombia es un país diverso lleno de colores llenos de culturas llenos de personas con diferentes características y precisamente este festival va a tener en todos los pabellones una representación de alguna de las regiones naturales de Colombia en un pabellón está la Caribe en otro está la Pacífica la Andina la Amazonía los llanos y lo que queremos es que todos nuestros niños ojo no solo nuestros niños también que vayan con sus familias con los abuelos con los vecinos puedan divertirse puedan jugar puedan tener un espacio lúdico recreativo pero además que aprendan de toda esa diversidad que tiene Colombia entonces en diferentes momentos de la feria y dependiendo del pabellón vamos a tener música alusiva a una de esas regiones vamos a tener visitantes de niños con capacidades culturales de la Costa Pacífica de los llanos de la Orinoquía y lo que queremos es que nuestros niños de la ciudad de Medellín principalmente y nuestras niñas vean toda esa riqueza y esos colores que tiene su país y que además de jugar y de pasar un rato agradable pues también aprendan de la cultura de su nación que es lo que nosotros queremos cuando se aprende de la cultura los niños desde los primeros años empiezan a respetar la diferencia son capaces de valorar al otro son capaces de escuchar y de respetar las opiniones y también de resolver los problemas de una manera responsable Secretario hablemos de quienes están ya como en esa etapa escolar ayer usted sabe que uno se pasa andando en la ciudad y ayer veían algunos colegios personas haciendo filas ya estamos en todo ese proceso de ir a pedir los cupos en que estamos y como está hoy en día el tema educativo en la ciudad de Medellín bueno en Medellín durante todo el año estamos en una gran campaña de matrícula no lo dejamos simplemente para los meses de noviembre de diciembre y de enero sino que tenemos esa estrategia Lili que tú conoces y es el colegio cuenta con vos esa estrategia nos ha permitido durante estos dos años y medio por fortuna yendo a tocar las puertas de los papás buscando en los vecindarios hablando con los cuidadores hemos entendido que había muchos niños que a pesar de que los colegios estaban relativamente cerca no estaban estudiando y logramos que en estos dos años cerca de 4.600 niños y jóvenes que no estaban estudiando estén en el colegio y que tengan un acompañamiento del equipo de entornos protectores entonces claro en este momento con mayor razón ya muchos colegios están abriendo inscripciones para los niños y para los jóvenes en el próximo año y nosotros lo que queremos es que no nos coja la tarde que no dejen la matrícula de los niños para enero sino que desde ahora si alguno no está estudiando por alguna razón tenga la posibilidad ya de reservar ese cupo y que todos los niños y las niñas pues garanticen ese derecho fundamental a la educación que es tan importante Secretario yo no sé si de pronto se tenga un censo desde la Secretaría de Educación de Medellín ¿cuántos niños tenemos que deberían estar en este momento en las aulas de clase? ¿cuántos están y cuántos no están? Bueno nosotros no tenemos digamos una cifra tan exacta pero si podemos señalar que hoy en el sistema escolar de Medellín tenemos aproximadamente 320 mil niños y niñas en instituciones oficiales y cerca de 70 mil en instituciones privadas y que la deserción eso sí es muy claro ha venido disminuyendo en la ciudad de Medellín teníamos en el 2015 cerca de 3.34% de niños que abandonaban el sistema escolar y que hoy estamos en 3.1 quiere decir que son miles de niños que han regresado al colegio allí lo importante decir es que no hay razón para que los niños no estén estudiando es decir nosotros tenemos la capacidad de Medellín de brindarles a todos los niños la posibilidad de una institución educativa o sea hay cupos para todos los niños y jóvenes de la ciudad de Medellín a veces nos ocurren que hay colegios que muchos conocemos donde posiblemente porque hay pocos cupos porque hay pocos grados se agote algún cupo para un niño pero nosotros desde la secretaría tenemos una misión y es que le ayudamos a ese padre de familia a buscar el cupo en el colegio más cercano a su residencia pero además de eso hay algo muy importante papás y es que tenemos varias estrategias si el niño vive por ejemplo un poquito más lejos de su casa con respecto al colegio tenemos cerca de 11 mil cupos de transporte escolar contratado para que los niños puedan ir al colegio tenemos 32 mil tiquetes del metro estudiantiles para que puedan ir tenemos convenios con los diferentes transportadores de la ciudad de Medellín de los buses y les cobran a los niños una tarifa del 50% únicamente para poderlos llevar al colegio bueno se cree ya me tengo que despedir del programa lastimosamente pero antes de irnos yo quiero que me cuente en que va todo ese tema de calidad educativa enfocado al inglés ustedes han tenido varias estrategias nosotros hemos ido precisamente a cubrir esas noticias en que estamos en que hemos avanzado y en que tenemos que mejorar para despedir bueno tenemos una estrategia que es muy importante y es la estrategia de Medellín bilingüe la estamos fortaleciendo mucho desde los colegios y la mejor manera de pensar que Medellín tenga una generación por fin bilingüe es trabajar con los niños desde los primeros años y para eso generamos una estrategia muy bonita que se llama la semilla bilingüe son 20 colegios donde los niños desde el grado transición están viendo inglés con varios profesores con plataformas virtuales con juegos con profesores que saben muy bien el inglés y que van y trabajan con los niños pero además de eso hemos incentivado que muchos de los estudiantes que tienen muy buenas competencias en inglés y profesores puedan tener pasantías internacionales en este momento tenemos cerca de 12 chicos que están en el Canadá estudiando y en un mesecito viajarán 10 16 profesores a Nueva Escocia Canadá donde se van a formar en escuelas canadienses con profesores canadienses lo que queremos es que cuando ellos regresen puedan transmitir todas esas enseñanzas y fortalecer el bilingüismo en la ciudad también tenemos un programa de presupuesto participativo y otro para 1600 ciudadanos de Medellín que en todas las comunas en bibliotecas en lugares comunales están en este momento estudiando inglés también una plataforma virtual con licencias para los chicos de 11 bueno estamos esforzándonos mucho para que los chicos tengan esa posibilidad y no terminen como el secretario que no habla sino español escasamente no mucho le cuento que a mí también me va muy mal en inglés pero para eso están precisamente todas esas estrategias y la gente que no crea que simplemente es un tema de colegios privados ya en los colegios públicos lo estamos implementando esperemos que no se queden esos 20 sino que pase por todas las instituciones educativas agradecerle por acompañarnos el día de hoy a ustedes muchas gracias por la invitación bueno lo tendremos aquí nuevamente aquí el tiempo huele nos tenemos que despedir pero como les estaba mencionando nos vemos mañana desde el centro comercial San Diego que tengan todos ustedes una feliz tarde y y y y y y y y y ¡Gracias!